Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener para tomarla un poco. Llévatela contigo que a mí también me vuelve ruto, también la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco. Torero, para estar a su lado hay que ser torero, medir la distancia que va su cuerpo, no hay que andar confiado ya en su terreno porque, porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarme un beso, para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero, torero, torero. ¡Izabel! ¡Izabel cuéntame qué pasó! Ay, Gloria. ¡Ay, no! Gloria, Gloria, dime qué se ve ahí. Dime que no le va a pasar nada malo, Roxana. Ay, ese ya no es tu problema, Isabel. Pero, ¿cómo puede decir eso, Gloria? Claro que no. Sé fuerte, amiga. Tú tienes que pensar en tu madre, en tu hijo y en ti. Pero, pero Roxana. Ay, Roxana, ¿qué? Roxana, qué bien ha hecho por ti. Quitarte el marido. Tú misma me lo dijiste. ¿Por qué tú tienes que defenderla? ¿Por qué? ¿Por qué distinto, Gloria? Allí luchamos de igual a igual, claras, de frente, por un amor. Y cambio... Y cambio esto es sucio, Gloria. Es traición, ¿me entiendes? Y es tener en mi conciencia que... Que Rosa no puede quedar en la absoluta miseria por mi culpa. Y tu hijo puede quedar huérfano de madre por culpa de las amenazas de Fernando. Piénsalo de otra manera, Isabel. Piénsalo distinto, mi amor. Piensa que te quitaste un peso de encima. Piensa que salvaste a tu madre. Salvaste a tu madre de la terrible amenaza de Fernando del Paso. Yo no sé, Gloria. Yo no sé. Actuaste bien, Anita. Actuaste bien. Son pedras preciosas. No me entiendes. Te hablo de ayuda. De que me ayudes. Tú me traes un baúl de joyas. Sabes que no me interesan. Que no me interesan ni las joyas, ni el dinero. Solo quiero saber dónde está mi hijo. Con estas pedras... ... usted puede conseguir su hijo. Entiendo. Estas pedras son poder. Todo se mueve bajo el poder de ella. Habla claro, por favor. Son de bucea. Todo lo mío es de bucea. Sí. ¿Dónde está mi hijo? Con estas pedras... ...podemos encontrar a tu hijo. Pero por favor, sin que me dejes. Sí que me abandones. Yo te amo, Gloria. Pero te ayudo. Que te mato. Ante el temor de perderte. Ya se tranquilizó, ¿verdad? Sí. Después de la inyección se quedó tranquilo. Se quedó dormido. Ahí está en su catrecito. Mire, yo le dan hasta aquí mi número de teléfono. Ah, ¿sí? Bueno... ...pase lo que pase. Usted me llama, por favor, ¿sí? Como nada. ¿Le puedo agradecer algo? Sí, sí. Nadie. Absolutamente nadie. Que no sea yo, lo visite. Ni que lo saquen de aquí. Así se hará, señora. Que esté bien. Gracias. Tal vez. ¿Qué pasa? Sí Estoy pasando por pruebas muy duras, ¿sabes? Yo trato de ser sincera A hacer lo que mi corazón me dicta que es correcto Necesita Yo amo Esa es mi gran verdad La señora Franca me dijo que El hijo de Macuto que tiene con Lucero Heredó la gran enfermedad de su abuela La vida de ese bebé puede ser tan corta ¿Cómo puedo separarme de su padre? ¿Cómo puedo hacerle daño a Lucero? Bueno, que está aquí, sola, sin familia Porque amo a Lucero Dame tu luz Quiero a Lucero Yo soy el que tengo que desaparecer de la vida de todos Pero la verdad es que yo me porté bien malo Esto tiene que ser un castigo, es así, ¿no? Esto es un castigo, ¿no? Este amor que siento por Rosana Yo no entiendo Yo no sé cuándo se va a terminar de morir Yo sé que tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo, pero Pero no sé qué Pero no sé qué hacer No hay nada mejor que el yoga después de un día de ajetreo, hijita ¿Yoga? Cuando más, y nace por correspondencia ¿Ah, sí? Ríete A ver si puedes hacer esto A la sal Arado estirado Con modificación de rodillas en las orejas A ver si puedes No, no, no No, mamá, mira, no lo digas muy duro Que si en el lejano oriento se enteran de que tú haces eso Son capaces de mandarnos unos cuantos ninjas para que te liquiden por heredas Ay, yo respeto el yoga, ¿sabes? Y si yo lo hago Es para que me ayude a pensar mejor Nadie con tu olor etílico puede pensar, mamá Y mucho menos hacer yoga Está bien Entonces arréglatelas como tú puedas Ay, no, chica, no te ofendas Venga acá, tranquilízate Respira hondo Ay, déjame, va No, chica, siéntate acá Siéntate, pues, siéntate Está bien, dime qué pensaste ¿Descubriste la manera de quitarle la cría a Roxana? Eva, para mí meterse con un niño es lo más repelente que hay en el mundo Conmigo no cuentes para eso, chica, ya yo te lo dije Y después de este corte comercial acerca de la moral y buenas costumbres Tienes algo más inteligente que decirme, bruja Bueno, sí, métete con Roxana Hazle lo que te dé la gana Por necia, por recogida, por tonta se lo merece, pero con el niño no Entonces creo que voy a tener que actuar sola Porque ese niño yo se lo quito, mamá Conmigo no cuentes para eso Ni siquiera para quitarle los reales de la herencia Bueno, para eso sí Para eso sí cuenta conmigo Y si yo te dijera que te voy a dar un porcentajito del dinero que me toque Me ayudarías a hacerle unas maldades Quizás ¿Y si yo te digo que te voy a dejar beber delante de mí, mamá? ¿Beber? ¿Lo que yo quiera? Bueno, podría ser Mira, Eva, con tantas libertades Es que te pongo a Roxana dentro del mismísimo infierno Mira, con eso cuenta conmigo, ten mi palabra Daniel No hay ese ruido, doña abuela, que el bebé al fin se quedó dormido Está bien, muchachito, ¿verdad? Yo creo que ese nombre de Macuto es mágico El ese chamo sacó el carácter Fíjate tú En cambio el hijo de la Lucero sacó tu carácter Con lo alzada que es la gitana Bueno, doña abuela, pero Tampoco hay que caerle encima Ella defiende lo suyo Sabe que ella y yo no nos llevamos bien, pero Pero yo la entiendo No es fácil alejarse de la persona que uno ama ¿Qué te pasa, Daniel? ¿No me vas a decir que te vuelven los dolores de cabeza? No, 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 no Qué dolor, me quedo dolor, yo estoy bien Ay, hijo, no sé, pero Creo que nos estás ocultando algo Estoy bien, mi abuela Siéntese acá que yo le voy a explicar todo lo que me pasa para que se deje de angustia y especulaciones raras Eso está bien Mi nieta dorada Como siempre, diciéndole todas las cosas a su abuela Mi abuela, usted sabe Que a mí nunca me han faltado preocupaciones Y bueno, pues si fuera poco Esta separación de Roxana Y lo del bebé Hay otro asunto que nos preocupa ¿Cuál es? La grilla Ah Eso Ella Ella inventó lo de De que iba a tener un infomía, usted sabe, ¿no? Sí, claro Pero eso no es así, ¿verdad? Por supuesto que no, abuela ¿Usted me cree capaz de abandonarla? De comportarme como un padre irresponsable Si eso fuera verdad No, hijo, no Claro que no Y viendo como te he dedicado a cuidar a tu hijo Menos que menos Si eres un padre ejemplar Precisamente por eso, mi abuela Yo no me puedo tomar esta desaparición de la grilla con soda Además que está Odalis Que es una loca del carrizo Que me quiere hacer creer que estando en la casa de Castillo Cuando la grilla trabajaba allá Pasó algo entre nosotros Y bueno, usted sabe que eso no puede ser No puede pasar algo entre un hombre y una mujer Sin que se dé cuenta a la gente, ¿no? No es, hijo Bueno, pero para serte franca Tú estuviste muy mal una época cuando lo del tumor Ah, es la puerta Estuve mal Es verdad que estuve mal Hasta me atreví a agredir a Roxana Pero es imposible que yo haya confundido a la grilla con Roxana Eso es imposible No tengo llave Mira Mira cómo tiene los ojos de rojos de tanto llorar Ay, abuela Elías está enfermo De la mente, perturbado Usted lo entiende, ¿no? Bueno, se valieron de un loco Que es capaz de decir cualquier cosa Pero bueno ¿Y para qué fuiste a verlo? Porque tiene que decir la verdad Explicarme por qué mintió Ay, así está loco Bueno, eso es lo malo Él no sabe lo que dice Y eso lo usó Eva y Érica para ensuciar mi pasado Sana, qué bueno que llegaste Te estaba esperando Ay, Joaquín, menos mal que llegaste ¿No lo han traído? No, no Y esa señora que no llama ¿Llamas a la casa del Garbe? Sí, sí La señora Franca no está Bueno, yo tampoco dije nada Ay, yo me quiero morir Isabel me va a matar Bueno, mira De momento a Isabel no la llames No le digas nada No, no Si ni siquiera me atrevo a llamarla ¿Tú te imaginas que esa señora Le haga algo malo al niño? No creo, Nélida No creo Es la abuela, ¿no? Bueno Sí, pero Yo no sé Bueno, ¿y por qué la dejaste sola con el niño? Mira, fue un segundito Yo fui a buscar un pañal desde la parada del tetero Y cuando llegué ya Ella no estaba Y corriste allá abajo a buscarla Y no la encontré por todo Bueno, ¿y si no se lo lleva a su casa? ¿A dónde? Es que no se me ocurre Lo que puede querer esa señora con el niño Nada bueno puede ser, Joaquín Nada bueno Porque si no, no se lo hubiera llevado a escondido Ay, que no se sabe Tranquila, tranquila Que es lo que viene a entrar al niño de vuelta A punto Entonces, Sotomayor ¿Y Lucero? Usted tiene que saber ¿Dónde se llevó su mamá de Anelito? Bueno, comadre Yo me lo llevé para la iglesia, ¿no? Le eché agua bendita y todo Y pedí perdón Pero yo sentía que no era suficiente Y bueno, me quedé con ese miedo adentro Por eso fue que le traje al muchachito Para que me lo exame, pues Ya va, comadre Ya esto va a estar listo Ya va Ay, es que las palabras son tan peligrosas Argelia, ¿verdad? Como tú dices, que la palabra sentencia, ¿verdad? Y uno a veces dice una cosa Creyendo que está haciendo un bien Porque era creyendo que está haciendo un bien Pero después uno se arrepiente de lo que dijo Porque es terrible, por mal que sea Pero Que vaya, las palabras han agarrado caninos Como el viento Han echado a correr Entonces uno siente que, bueno Que Que da miedo, pues Yo lo que quiero es que ustedes disperse esas palabras Que las disperse, que no quede nada, comadrita, pues Ya este muchacho está protegido, comadre Ya está ¿En serio? Ya ¿Está protegido? Momento Sí, mi amor, ya está Ay, gracias a Dios, santísima, virgencita La mera madre Argelia Mujer ¿Y tú con ese triponcito para arriba y para abajo? Dime, Tony Tú en tus cosas, yo en la mía, vete Tú en tus cosas, yo en la mía, a casa no vas Mira, este Argelia, yo vine para lo que La cosa que, lo que hablamos, pues Lo que hablamos ¿Lo que hablamos? ¿Qué cosa? Lo que hablamos, oye, tú metes Que viniera para acá, que Que tú después me ibas a Lo que hablabas Que nos pusimos de acuerdo, chica Pero tú sabes, tú sabes, mujer Lo que hablamos ¿No te acuerdas que tú dijiste que vinieras más tarde? Nos pusimos de acuerdo ¿La botellita? ¿Cuál es el secreteo? ¿Cuál es el secreteo? Si tan solo existieran unas goticas que yo te pudiera echar en ese vaso ¿Qué? Unas goticas Para que dejaras de mirar al vacío y miraras a mí Me llora un poco la cabeza Yo... Yo sé cómo se te puede quitar ¿Aspirina? No Con un beso No está aquí, aquí me gustaría que me lo diera Pues lo que importa es el presente y el ahora Y ese ahora soy yo Porque mira, para nada Mejor es un peor es nada Estoy para escuchar tonterías ahora Ah, tonterías, mira No son tonterías, Carolina Yo te estoy hablando muy en serio Mira Yo soy un tipo aquí donde tú me ves Un tipo con todas las de la ley Y bueno, en dos platos, chica El problema es que tú me gustas Tú me gustas desde el primer día en que yo te vi ¿Ok? No, no Tampoco te vas a poner así No, 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 mira No te pongas a llorar Solamente dime que sí Pero no te vayas a poner a llorar, ¿ok? ¿El bebé sigue durmiendo? Sí Gracias La abuela le preparó un tetero de lechuga De agua de lechuga No sé cómo es eso Mire, hay que tener cuidado con la lechuga Trae parásitos Sí, pero la abuela es bien cuidadosa con eso ¿Y tú? Que lo cuides también Sí, pero no puedo separarlo de su madre Dani Daniel, yo... Yo me siento acorralada ¿Por mí? Ay, no, por favor ¿Cómo que por ti? Si tú has sido, mira, tan generoso Tan espléndido Bueno Tú has sido tan bueno con... Con mi hijo, con Macuto Y hasta conmigo Me vas a hacer sonrolar, Roxana Qué distinto hubiera sido si... Si me amara Daniel... No, perdóname, no... No debí decir eso, son... Son feos Suena a chantaje Como lo hacía antes Pero sin darme cuenta, claro No debimos casarnos Eso fue el error ¿Te arrepientes de nuestro hijo? No, no, no Se trata del bebé Dani, mira Cuando nos íbamos a casar Tu mamá me habló de una enfermedad hereditaria, ¿no? Que tú heredaste esta enfermedad de tu padre Y no Macuto Sí Bueno, yo lo supe después Y te juro que en ese momento yo no sabía nada Pero por el bebé, no te preocupes Yo lo llevé al médico Y le hicieron todos los exámenes Y todo está perfectamente bien ¿Y el bebé de Lucero? Bueno, nosotros le hablamos a ella de la enfermedad Pero ella no quiso llevarlo al médico ¿Y tú? No, tú sabes, yo... Yo sacaba a los chamitos para arriba abajo Como si fueran hermanos Pero hay cosas Para las cuales uno necesita la autorización de su madre Y... Bueno, mamá sí lo llevó Pero me dijo que todo estaba bien No hay nada por qué preocuparse, Rosana Los bebés están bien Tú y Macuto están juntos Bueno, yo estoy curado y... Y vamos a encontrar la forma para... Para que el bebé no se separe ni de ti ni de mí No es tan sencillo No es tan fácil Así como tú lo ves Todo está bien, Rosana Yo te lo prometo Tu bebé está bien Madre ya debería haber traído a Danielito de vuelta Capaz que Lucero regrese y no encuentra al bebé Pero bueno, pero dejen la angustia Ni que se lo hubiese llevado a un desconocido Es mi mamá Es la abuela de mi chamo Esa ya está por llegar Ya, ya, cuida en la angustia ¿Qué pasa a ti? ¿Y tú, Macuto? ¿Qué haces aquí? Sí, sí, bueno Que vine a buscar a Lucero Y me encuentro con esta gente aquí con un dramón Porque mi mamá sacó a pasear a mi chamo Bueno, porque se lo llevó sin permiso de Nélida Pero bueno, va a seguir Vale, no me pongo a un lado yo Que soy el padre del chamo Y ustedes se van a poner cosas cómicas Bueno Tranquilos, no La franca debe estar por traer al bebé Bueno, Macuto ¿Qué haces tú aquí? O sea, ¿y eso que está buscando Lucero? Cosa, cosa ¿Cosa? ¿Qué cosa? Que uno se pone a reflexionar y Me di cuenta que Que me porté mal con la gitana Que, bueno Yo quiero hablar con ella Macuto Lucero no va a volver Por lo menos no va a volver por ahora Bueno, pero 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 ella debe estar por llegar Y Y en todo caso yo le digo que te busque Ah, bueno, ok Eso es, eso es, compadre Dígale que me busque Que tengo algo muy importante que decirle No Más que importante Es algo definitivo ¿Qué? Bueno, bueno, venga No preguntes tanto ¿No ves que no te quiere decir nada? No, 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 no ¿Pero qué pasó? Si es mi compadre Ese es mi pana Mira, dile Que Que yo quiero volver con la gitana Que yo quiero que la gitana vuelva conmigo Me di cuenta que Esa es la muerte de mi vida Es el amor que yo tengo que cultivar Epa, 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 epa Pero bueno Pero bueno, tranquilo ¿Qué pasó? A ti hay que tenerte miedo Cuando te pones eufórico, ¿no? Bien zumbado el chamo, ¿no? Bueno, de todas maneras Tú dile que Que yo necesito hablar con ella Y por mi mamá No se preocupen Que esa vez está por llegar ¿Ok? Ok Sí, claro Yo le digo Yo lo busco, oíste Yo le digo Yo no sé cómo Pero me caso Esto es mi caso con mi amor Joaquín Joaquín, ven acá Déjalo, Isabel Déjalo Pero, pero No, no, no Es que está enamorado de ti Eso me duele Es rabia lo que siento Yo quedo como Como el bruto Que le pega a su esposa Y Ámbar La pobre víctima inocente Pobrecita Bueno, tal cual yo, hermanito ¿Tú qué, chica? ¿Tú también la estás defendiendo? ¿Yo? ¿Tú? No me niegues Que tú sabías lo de la universidad Ay, bueno, sí Yo lo sabía Hice otras cosas más Cosas ¿Como cuáles? Bueno, yo sé a quién ve Y a quién no ve Y también sé quién la ve a ella ¿Quién? ¿Quién es el tipo? Bueno, un profesor de la universidad ¿Nombre? Marcelo Galán Sorpresa, mija ¿Qué será? No tuvimos chance de hablar en la universidad Son todas para ti ¿Qué tal? Están preciosas ¿Te gustan? Gracias No lo entiendo Voy a ponerlas en agua No quiero que se marchiten No, es que no No se van a marchitar No son flores Llenas de esperanzas De buenos deseos Traen alegría Marcelo, yo... A mí me cuesta mucho expresar mis sentimientos Pero yo te agradezco tanto Tú eres mi apoyo Tú me estás convirtiendo en algo muy especial para mí Es mi gran amiga Y yo... Yo te quiero mucho Sí, pa' mí Yo te quiero mucho Con que esas tenemos, Ámbar Para eso querías que sacáramos a tu marido de la casa Mamá No ¡Bandita! Qué raro que la velizas apagadas Bueno, déjame encenderla Antes que doña Rocío se asuste Ay, licenciita Déjame ese peso Y ese miedo que tengo aquí Metido en el corazón Ay, mi puto, mi amor Lo he pensado muy bien, Roxana Lo he pensado mil veces Yo no voy a abandonar Ni a mi hijo Ni al ser vital Mamá, respétame Respétame Dime una palabra más, Ámbar Tú no estás en posición de decir Ni exigir nada Usted está malinterpretando las cosas Yo veo muy bien, mi hijito Y tú la estabas abrazando Vaya usted a saber Con qué intenciones Marcelo, por Dios me detuvo No, es que la señora tiene que saber Que la señora solo sabe Que su hija es una descarriada Mamá, va Una inmadura Que no puede ver un pantalón Porque enseguida se vuelve loca Y claro, su marido La tiene que morir a golpes Por zorra Usted no parece ser la madre Y usted no parece saber Con quién demonios se está metiendo Así que lárguese de mi casa Ojitos claros Y riévese su rama, florita Mamá, no Ay, Dios mío Qué vergüenza ¡Tú te callas! Nunca pensé que la madre de ambas Fuera tan maleducada Marcelo, por Dios, vete Como mentí, como mentí ¿Qué más me vas a decir? Suéltalo, suéltalo ¿Qué más me vas a decir? ¿La verdad, señora? Marcelo, por favor No te preocupes, Amar No te preocupes No acostumbro sentir lástima por la gente Pero eso es lo que me da, señora Lástima ¡Métale a mi casa, desgraciado! ¡Desgraciado! No pienso abandonar Ni a mi hijo Ni a Lucero ¿Abandonar A tu hijo y a Lucero? Mira, yo no estoy segura de entender lo que tú estás diciendo Yo no sé si estoy entendiendo bien Bueno, que no los voy a abandonar Que no los voy a abandonar Que yo no quiero actuar irresponsablemente Irresponsable Lo acuto sin ofensas Si ya tiene un hijo contigo, también yo Ya, ya, ya Eso es Eso es mentira ¿Qué es lo que está pasando? Dime qué es esto No, mira Por Dios Y por mi hijo Dime qué juego es este Dime que no es verdad Dime que no vas a volver otra vez con lo mismo No, 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 mira No, no, no Es mentira, yo Yo estoy escuchando mal Bueno, pues es cierto Es cierto, es cierto, Rosana Es cierto Yo he entendido que Que lo nuestro es imposible Que no te puedo amar Que no Que no soy libre para amarte Mientras tanto Lucero y mi hijo son Son Lo único que me asegura a mí Un futuro Un futuro Y un hogar Un hogar sin culpas Un hogar sincero Un hogar donde yo puedo ser feliz Y bueno Mi necesidad de olvidarte Pues ellos también me van a ayudar a olvidarte Tú estás mintiendo Tiene que haber una razón Nuevamente, Daniel No No, no A él ni siquiera lo meta Porque tú no tienes ningún derecho Ni yo, mucho menos A culparlo de esto Tu hijo conocero Entonces es eso ¿Tú sabes ya lo Lo de tu hijo conocero? ¿Y yo, Danielito? ¿Saber qué, Roxana? ¿Qué es lo que se supone Que tengo que saber? Así que el asunto Es pox populi Y el único idiota Que no lo sabía Era yo Bueno, y en su casa También lo deben de saber Porque Ámbar me dijo Hace poco Que fue para su casa Y se tomaron café Junto en la terraza ¿En la casa? ¿En mi propia casa? Bueno, sí Y que le iban a entregar Unos materiales De estudio Yo no sé Algo así fue que me dijo Lo voy a matar Muñeca Maldita sea Los voy a matar Muñeca A los dos Los voy a matar A los dos Los mato Los mato Hermanito Busca a Marcelo Lo que tienes que hacer Es buscar a Marcelo Y darle sus buenos golpes Lo voy a matar Muñeca Lo voy a matar A los dos Mira, Guillermo está como loco Dice que va a matar a Ámbar Y a Marcelo Yo no he dicho nada Mira, yo le dije la verdad Bueno, ¿qué fue Guillermo? Tranquilízate, chico Cálmate Pero ya está todo arreglado Guillermito Mira, hoy mismo Tú regresas a casa De tu mujer No ha pasado nada Calma Anda, cálmate ya Pero te vas ahí así Tan angustiada Ay, es que, es que No sé dónde Tengo la cabeza, mi hija Pero ¿por qué tienes que salir corriendo? Porque Macuto quiere hablarme Macuto quiere decirme algo ¿Entiendes? Y yo, y yo no aguanto No aguanto la curiosidad Él quiere verme Él vino a buscarme ¿Entiendes? ¡Muena! ¿Quién es? Ay, alarga ¡Ay, mi hijo! Mi niño Mi amor Sí, cosa linda Mi tesoro Es que te vas a estar preocupada De tener tanto miedo, mi rey ¿Miedo por qué, pues? ¿Esto muchachito no te dijo Que andaba conmigo? Bueno, sí, pero Pero, como no sabía ¿Dónde andaban? Ay, lucero Yo soy incapaz de hacerle Nada malo a tu hijo, chica ¡Lo juro! ¿Y esto qué es? Ah, eso es un guasabachito Bueno, un guasabachito Todos los muchachitos Salen con esos sabaches Para el mar de ojo Yo no sé por qué No se lo habíamos puesto antes Esa está enfermado Y está enfermado y todo Bueno, donita Si usted cree en esas cosas Yo las respeto, pero Mire, yo Yo quería pedirle algo Y espero que no lo tome mal Tomara mal qué Mire, este niño Y Macuto Son las dos personas Los dos afectos más grandes De mi vida Que la vida de Lucero Gitano Macuto ya lo estoy perdiendo Pero este niño A este niño no permito Que nadie me lo arrebate ¿Entiende? Porque ya dañéme lo que tú Una vez y me sentí muy mal Por eso Bueno Yo quería decirle que Que bueno Que por favor no lo vuelva a hacer Que cuando no estaba aquí Yo no sabía qué pensar Pero bueno Sí, era nada más un paseíto Yo le dije Pero tú no le dijiste Que andaba conmigo, pues Yo sé, donita Yo sé, yo entiendo Pero Bueno, por favor Le repito nuevamente No lo hablas Mire que me asustó Pero está bien, pues Está bien, tú tienes razón Tú tienes razón Hay que reconocer, pues Y mira, yo Tú me conoces a mí Tú sabes cómo soy yo Lucero Tú sabes qué Que yo no le pido perdón a nadie Pero Bueno, está bien Yo te voy a pedir perdón, pues Bueno, no vuelvas a hacer más Perdón, después Yo pensé que tú Tú habías hablado con Bueno, termina de decírmelo Yo, mira Soy yo la que tienes que hablar, ¿no? Soy yo la que se está apartando de ti ¿Qué es lo que pasa conmigo? Nada, Macuto ¿Y qué es lo que pasa contigo? Eso te lo pregunto yo a ti ¿Dónde están las promesas? Las palabras de amor La lucha juntos De conquistar nuestra felicidad A costa de todo ¿Dónde quedó todo eso? Yo no puedo obligarme A quedarme contigo ¿Obligarte? No, no, no Ya una vez callé, Macuto Una vez respeté Que eras tú El que tenía que decirle La verdad a Daniel De que ese hijo No es de él, sino tuyo Que yo jamás He sido su mujer Ahora me voy a callar Bueno, pues tienes que callarlo Tienes que callarlo Porque si no Me vas a obligar a negarlo Me vas a obligar a odiarte ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Por qué están hablando de odios? ¿Y por qué están discutiendo aquí Donde otros pueden escucharlos? Ay, mi abuela Lo que pasa es que yo quiero volver Con mi verdadera mujer Y mi hijo ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú te empeñas En matarle Con lo que están diciendo? No, a ti A nuestro amor Ese es el amor Que tiene que morir Una razón Dame una razón Yo Tú quieres una razón Bueno, soy yo Yo prefiero a Lucero Y a mi hijo Que puedo verlo Sin sentirme culpable Sin odiarme a mí mismo Porque eso es nuestro amor, Rosana Culpa y remordimiento Indio ¿Qué es eso, señor? Bueno, mi abuela Mire, yo no necesito Yo necesito ayuda Yo necesito nada Yo estoy bien Yo siento que estoy cumpliendo Con mi deber Ayúdena a ella Por favor, hágale entender Que Que nuestro amor Es imposible Nada, mi abuela Entonces, Miguel ¿Qué te parece? Está perfecto Ok, entonces Llevamos este Entonces los espero En la oficina Para llenar la planilla Mira, Daniel Vale Esto es mucho real Tranquilo, Miguel Yo lo pago Con la tarjeta de crédito Mira, yo me puedo ir Perfectamente En un autobús Tranquilo Lo más importante Es encontrar la grilla Tú mismo lo dijiste Y yo no te puedo acompañar Así que déjame hacer esto por ti Mira, Daniel Cuando yo la encuentre Yo te voy a pagar todo esto, pana Claro, por parte Uy, es eso Usted búsquela y encuéntreme Por favor Ok, gracias Y entonces me dije Bueno Ya que estás por aquí ¿Por qué no entras a saludar a tu hijito querido, Erika? ¿Qué me vas a pedir, mamá? Tengo cara de interesada No No, 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 no Nada de eso Simplemente es que Yo hoy quiero Quiero darte todo lo que me pidas Me siento espléndido Con ganas de eso Me encanta Cuando te pones Con cara de huerfanito Desamparado Desamparado yo A tu lado Muy difícil, mamá Todo lo contrario Yo me siento fuerte Capaz de todo De todo lo que tú me pidas ¿De todo? De todo Pide Que yo te lo doy El 25% De la herencia de Roxana ¿Qué? ¿Para ti solita? No, no lo quiero por ahí Quiero saber Si ya lo tienes Y si no ¿Cuándo se lo vas a reintegrar a él? Mamá ¿Tú sabes que Estoy casado con Eva Yo soy tu esposo Y Eva Eva es La única mujer Que he amado yo en mi vida ¿Y? Bueno Que No te tienes por qué preocupar De esas acciones Deja todo eso En mis manos Tú te vas a tu acupunturista En paz Con la certeza Que pronto tendrás noticias Sobre esos 25% De las acciones Que tanto te angustian Permito Muy buenas Eran buenas Ahora son mejores Siéntate, Julieta Mamá ¿Me permites un momento? ¿Qué tengo? ¿Estás echándonos? No, es sobre el asunto Del 25% de las acciones Y algo más Conferenciaremos más tarde Fernandita Ahora Podemos conferenciar Conferenciemos, pues Lo mío es corto Claro Y raspado Estoy solvente, Fernando Son los recibos De los últimos pagarés De la délida Que había contraído Contigo y con Roda Estás Solvente Solventísima Al fin Los Ulvarán Martínez Volvemos a hacer Lo que éramos antes Ya tenemos De nuevo Todas nuestras acciones Querido mío Así que de una manera U otra Somos mayoría En la tunera Sube para tu cuarto ya No tengo ningún derecho A tratarlo así ¿Y qué querías que hicieras? Que me amapuchara con él Como sueles hacerlo Con cuanto bicho y uñas No tienes remedio Claro Si tú eres la enfermedad Mi hijita Tanto me aprecio Tan orgullosa Te sientes de mí ¿Orgullosa? ¿Acaso me has dado Un motivo de orgullo En tu inútil vida, Ámbar? Un momento de felicidad Que yo recuerde Anda, recuérdamelo Buena para nada Allí en el estudio, mamá En la tercera gaveta De la biblioteca Hay cuatro álbumes De fotografía En donde usted, señora En donde usted Sonría a mi lado Supuestamente feliz Supuestamente orgullosa De su hija Empiezo con la sensiblería, Ámbar Anda Ven, úsalo Représcate la memoria Recuerda cada una De tus sonrisas Si es que alguna De ellas fue sincera Y no fue una más De tus poses A mí nadie me llama hipócrita Y a mí nadie me pega Un golpe más Y mucho menos tú, mamá Escúchame, mamá Mírame bien Mírame bien Yo soy su madre Y te aguantas Todo lo que yo te diga Porque si no fuera por mí Estarías hundida hasta el pescuezo Así que escucho Te callas Error de nacimiento Y te aguantas En todo lo que yo te diga Suáltame Lárgate Voy para tu cuarto No quiero verte por el resto del día ¡Lárgate! ¡Aló! ¿Te puedes saber Por qué estás tardando tanto? No me estoy echando aire, gandul ¿Qué quieres? Pues deja de hacer Lo que estás haciendo Y te vienes inmediatamente Y ya Julieta Azul Barán Acaba de recuperar Todas sus acciones Y estás a punto De perder la atunera Te vienes ya inmediatamente ¡Apúrate! Pero Miguel, ya sabes Mucho cuidado con ese carro Y esa carretera Que burda y peligrosa Tranquilo Todo bajo control ¿Ok? ¿Todo? ¿Sorten, damas? Mira, ahí Yo tienes que ver El carro que alquiló Daniel ¿Ok? Lo tengo allá afuera ¿Y tú por qué quieres un carro? No, no Es para mí Es para que Miguel Se vaya más cómodo Para que allá Busca la grilla Siempre pensando en todo ¿Vale? Siempre buscando La comodidad De todo lo que te rodea ¿No? Bueno No lo hacemos todos así ¿No? Ni tanto Ustedes dos Ustedes dos son bien especiales Ah, sí, ¿verdad? Eso lo llamo en la sangre Ah, dígalo, ¿eh? Nuestro es paz y amor Bueno, Miguel Mucho cuidado con ese carro ¿Ok? Porque después lo tengo que pagar yo No, no te preocupes ¿Ok? Que yo voy a estar bien mosca Bueno, indio Vente, vamos a querer el carro Ya, ya, ya va Es que yo justamente estaba aquí Esperando a Daniel Ah, bueno Entonces Bueno, yo Yo lo veo solo Tranquilo, tranquilo Que esto no es ningún secreto Yo quiero que tú también lo escuches Y que todo el mundo lo escuche ¿Por qué? Este... Es una decisión Yo he tomado una decisión Yo decidí que voy a volver con mi gitana y con mi hijo Ellos son mi futuro Tú estás hablando en serio Tú estás hablando en serio Es mi mujer Se trata de mi futuro De mi vida De mi hijo ¿Verdad? Trabajando en serio Gracias por ver el video.